Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia, amigos y amigas, estudiantes? ¡Guatemala! Pilva 2024, por un bajazo a la once en la ciudad de Guatemala, de nueve de la mañana a nueve de la noche. Hoy tenemos muchas actividades y vamos directo a la agenda de hoy por la mañana. De nueve a una, estamos con el concurso interescolar de lectura en la Sala Miguel Ángel Asturias. Nueve de la mañana, Rompecabezas, un cuento musical en la Sala Humberto Acabal. Relevo de la historia olímpica en la Sala Pilva Niños. Cuenta cuentos líder de la experiencia en el stand de McDonald's. Diez de la mañana, Música en mí, Sala Humberto Acabal. Participa Jazz Academy. Vigo cuentos en la Sala Pilva Niños. Once de la mañana, Leyendo con el Atleta, Sala Humberto Acabal. Y nos vamos directitos a las once de la mañana con Alexis Cuenta Cuentos en la Sala Pilva Niños. Muchas actividades, doce del mediodía, presentación del libro Ciudades de mi Cuerpo, Sala Humberto Acabal. Y una vez para dejarte la iniciativa del día pasado, en la tarde, dos de la tarde, experimenta el teatro musical en la Sala Miguel Ángel Asturias. Letras en movimiento, entrante y escribe, Sala Humberto Acabal y Alexis Cuenta Cuentos en la Sala Marilena López. Dos de la tarde, esas son las actividades y luego te cuento más de la agenda por la tarde y la noche porque recuerda que hoy es la noche de Towers. Gracias. Gracias. Gracias.